Programa de concurrencia 2014 tendrá abiertas ventanillas hasta el 30 de abril que apoyará a proyectos con hasta un 80% de financiamiento con el objetivo de impulsar en coordinación con los gobiernos locales la inversión, dictaminación y autorización de proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. Estamos en espera del cierre de la casilla, de la ventanilla, la ventanilla la cerramos este último día de abril y de ahí deberá tener una relación para cuantificar cuánto se van a agrícola, cuánto se van a pícola, cuánto se van a ganadería y además como afortunadamente parte de los municipios que se dedican a la producción agropecuaria ya están incluidos dentro de la cruzada contra el hambre y yo creo que van a tener muy buenos beneficios para esta vez. En convenio con Zagarpa y el gobierno del estado se tienen alrededor de 130 millones de pesos para el programa de concurrencia que apoya la siembra de zacate de cortes, jagüeyes, bebederos, comederos, corrales de manejo, cercos eléctricos, etc. El 30 de abril nosotros cerramos, nos tenemos que sentar, hay un cuerpo técnico que va a calificar, hay un cuerpo técnico que va a analizar toda la documentación que tenemos por ventanillas y de allá va a salir, por supuesto que debe salir el número, luego viene la clasificación de los proyectos que se van a apoyar y de ahí ya sale el monto que se apoya en cada una de las reglas, en lo que va a cada una de las áreas de apoyo, ganadería, agricultura, pesca, inclusive está incluido dentro de concurrencia. Además de brindar financiamiento, ofrecerán a los productores asistencia técnica y capacitación. Con imágenes de Sergio Morales para Notivision, Erika Novelo. Gracias por ver el video.